Bienvenidos de nuevo, damos y caballeros estamos aquí con Something Feels Wrong. Estamos en un lugar que es lindísimo, se llama Valle de las Águilas en el sueste. Estamos aquí con Santiago, ¿cuál es tu apellido? Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez, muchas gracias por su tiempo. Entonces Johnny va a comenzar con las preguntas por él, por todo el mundo, como los clientes de nosotros, como en español. Por favor, comenzamos. Encantado Santiago. Santiago, el nombre del negocio, Las Cuevas o La Cueva? No, nuestro establecimiento se llama Rancho Típico Cuevas de las Águilas y Blamping Eco Lodge Cuevas de las Águilas. ¿Qué tiempo tiene abierto el local aquí? Dando servicios tenemos alrededor de más de quince y pico de años, tenemos alrededor cerca entre lo que tenemos de la posición que tenemos aquí, cerca de unos veinte años. Tenemos los servicios, como ya ustedes lo están apreciando y viendo, de servicios de restaurant, tenemos lo que son las lanchas para llevarlo a Bahía de las Águilas y todo lo que son las áreas de acá. Otro de los servicios complementarios que tenemos es la nueva modalidad, donde pueden el que desee venir y dormir en tiendas de campaña, frente al mar, escuchar lo más importante, esas olas, que tú puedas despertarte y mirar ese anochecer, como dicen las noches, con un cielo sumamente estrellado. Por eso ya tenemos lo que es esta nueva modalidad también de glamping. Por eso el nombre pusimos glamping Eco Lodge Cuevas de las Águilas. Háblanos de tu comienzo, ¿de dónde te surge la idea para el renacer de este negocio o el surgimiento de este negocio? Mira, hemos sido los pioneros de desarrollar el primer proyecto ecoturístico de playa en lo que es Bahía de las Águilas. Cuando llegamos aquí, esto fue, esto era un lugar inhóspito, completamente, donde no había ningún tipo de servicio de infraestructuras. Yo suplía las principales cadenas del este de pescado y marisco. Yo soy de Higüey, aunque ya juramos por la bandera de acá de Pedernales, porque defendemos a Pedernales a diente y uña en todos los sentidos. Pues bien, volviendo otra vez al tema, cuando llegamos aquí, teniendo una muy buena producción pesquera de lo que era Isla Beata, Trudillé, una muy buena producción también de Haití, donde nos suplían directamente nuestros hermanos vecinos de Langota y Centollo, que los llevábamos a los diferentes lugares del este, los principales hoteles. Me surgió la idea, digo, si suplimos las principales cadenas de pescado y marisco, ¿por qué no comenzar a dar servicio? Porque muchas veces, cuando veníamos con el bote, con cantidades de pescados y mariscos, la gente se acercaba, porque aquí no había prácticamente de nada. Entonces, ahí es donde nace la inquietud nuestra de querer comenzar a brindar servicio. Y comenzamos, buscamos los permisos correspondientes con las actuales autoridades competentes y todas las cosas, aunque no fue fácil. Esto es muy bonito verlo ahora, pero como decimos, un buen albur del campo. Hemos pasado más trabajo que una jeva sin parte en el medio de la calle. Pero gracias a Dios hemos logrado nuestro objetivo y que hemos calado en el gusto y en el corazón del pueblo y de todas las personas que vienen aquí, que se sienten sumamente complacidas con los servicios que les estamos ofreciendo. Háblanos un poquito, Santiago, que ahí es donde está el mayor interés de Barry. ¿Tú has escuchado hablar sobre un aeropuerto que se piensa construir aquí? ¿Cuáles son los planes? No es que se piensa. Tenemos el aeropuerto de Cabo Rojo, el adrónomo de Cabo Rojo, mejor dicho, el cual se reacondicionó. Pero la intención del gobierno es ponerlo en las condiciones de lugar para que puedan venir diferentes, como dicen, aviones de más capacidad. Aunque aquí hacemos vuelos, tenemos conexiones con los tour operadores, el cual también damos servicios con vuelos incluidos dentro de los paquetes que también nosotros ofrecemos. Es decir, que cualquier persona que quiera un vuelo privado o que quiera venir en su avión o en su helicóptero, nosotros le damos también lo que son, aparte de brindar estos otros servicios, le damos el servicio de transfer. Los buscamos al aeropuerto, disfrutan, quieren dormir, duermen, si no, al otro día se regresan como el cliente lo desea. Es decir, que tenemos una gama de servicios amplia para cubrir todas las necesidades y las inquietudes del que nos visita. ¿Ese está listo ahora? ¿Ese es para comenzar ahora o como en el futuro? No, no, el aeropuerto está. Es un aeropuerto militar, pero se llama, se pide directamente a la parte operacional de aeroportuaria, se pide los permisos de aterrizar y no tiene ningún tipo de inconveniente. Cualquier tipo de vuelo que sea con la capacidad correspondiente de, como dicen, de la pista, porque no podemos recibir un Boeing ni nada directo, pero aviones, aviones de cincuenta y pico de pasajeros, hemos recibido aviones de treinta y seis pasajeros, de cincuenta y pico, vienen de Punta Cana, vienen de Ligüero, también. ¿Y hay gente de Santo Domingo haciendo aviones, veniendo para acá? No, viene, regularmente siempre se hacen los flying, que vienen del aeropuerto Quisqueya de Santiago, que nos visitan, lo hacen siempre en todos los años, ahora mismo reciente, recibimos alrededor de más de cerca de veinte y pico, casi, casi treinta aeronaves, que vinieron de allá directamente al aeroclub, también tenemos otro grupo que vienen directamente del aeropuerto también de Ligüero, y así sucesivamente. Es decir, que vienen personas, y aparte las personas que vienen en sus aeronaves, de manera individual, que vienen a disfrutar esto acá. ¿Y los aviones son privados o como comercial? ¿Cómo es el plan por eso? Hasta ahora son privados, todavía no sé, el gusto y el deseo nuestro es que se comience prácticamente a que se den servicio, como está Punta Cana, Samaná. Y queremos que las personas puedan tener una facilidad mucho mejor, que tú puedas, en vez de tener que comprar, como dice, una ocupación completa de un avión, comprar un pasaje y que puedas tener las facilidades de venir a disfrutar esto, para que esto se dé a conocer todos los días más a nivel de lo que es el mundo, y que la gente se interese y vengan a apreciar y a vivir lo que es el sur, el sur profundo, con todos sus encantos naturales, que le ofrecemos al mundo entero, al pueblo dominicano y a todo el que está interesado de venir a conocer esto. Entonces, solo por ahora son privados. ¿Tú crees en el futuro, tal vez, cosas internacionales o como solo puede ser? El verdadero nuestro es más que se haga un turismo sostenible. Tenemos que ir pensando en la sostenibilidad, donde todo el que llegue también, el pueblo, enlazar lo que es el pueblo con lo que es esta parte. Porque Pedernales tiene sus encantos, sus atributos, el cual cuenta con más de 125 lugares, tanto naturales como culturales, que no lo tiene prácticamente ningún sitio a nivel de la región, del país. Solamente Vayaíbe, que cuenta con 71 lugares, asistiendose de lo que es el Parque del Este. Aquí tenemos cambios de climas en menos de 30 minutos, que es subiendo para el carretero Acetillado, Yo de Pelempinto. Tenemos un microclima que es sumamente agradable, el cual tú estás a 35 grados y en menos de media hora, subes a la montaña y vas a estar a 22, 20 y dependiendo si está un poquito nublado, hasta 18 grados, que es así. Y la última cosa es, los lugares para quedar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué aspectos especiales? Nosotros, aparte del Glamping, también tenemos un hotel en Pedernales que se llama Hotel Vista de Águila. Contamos con 16 cómodas habitaciones. Nuestro concepto es tipo colonial y ecológico. No hemos enfocado en lo más importante, que es lo que es utilizar los recursos naturales, lo que nos brinda la naturaleza, la piedra, la madera, pero todo, como dicen, en la parte legal de buscar las cosas en los sitios que te venden, que tú puedes tener tu certificado aprobado por el ministerio y todo, y hacer las cosas que vayan acorde y que sea de buen gusto. Porque el turista cuando viene ya está cansado de blobar y cemento. Lo que quiere son las cosas naturales, vivir la naturaleza, la esencia, andar por centero, caminar, hacer, como dicen, ciclismo, vivir la experiencia. Y eso es lo que en realidad estamos enfocados, no solo nosotros, porque yo perteneco al clúster ecoturístico y turístico de Pedernales. Estamos con una sola visión de que se dé a conocer los recursos naturales y no solo vender en mi establecimiento, sino todo lo que tenemos dentro de lo que son las áreas. Porque Pedernales, Pedernales, es como decimos, es un mundo por descubrir. Y aparte, tenemos lo más importante, estamos al lado de una frontera, el cual tenemos un lugar, dos destinos, como dicen, dos culturas. Y esos son potenciales, el cual hay que dar a conocer y que la persona se interese, que vengan, que vivan esto. ¿Cómo es el precio? ¿Cuánto ven aquí por una noche los campamentos? En el camping, tenemos lo que son los VIP Familiar, una tienda VIP Familiar para cuatro personas con desayuno incluido. El precio actualmente es de 90 dólares. Una tienda para dos personas, 65, primera línea de playa. Y tenemos otra tienda también porque tenemos modalidades de precios, está con vista al jardín, cuesta 45 dólares. Para una sola persona cuesta 30 dólares. Y en lo que es primera línea de playa, para una persona 35 dólares. Otra de las inquietudes que muchas personas, aprovechando su prestigioso programa, que la gente se inquieta de decir por qué se llama Bahía Las Águilas. Vamos a decir por qué se llama Bahía. Bahía, el nombre de Bahía, es más, sobrevolándola y buscando lo que es la figura del mapa, te hace la forma de un águila. Lo que ves allá al frente, que es la punta, esta punta de allá, hace la presentación de aquí, la del medio, de la cabeza. La otra, que es punta chimanche, hace la otra ala. Y la que está aquí en nuestra espalda, hace la figura completa de lo que es el águila. Por eso sí. Otra de las vertientes que teníamos anteriormente, que había una gran población de águilas pescadoras, que son especies endémicas, que anteriormente había una gran población masiva y por esa razón también se le llama Bahía de las Águilas. Ok, está bien, está bien. Entonces, una primera pregunta, Santiago. Usted, por su experiencia, ¿cómo usted ve el ambiente, cómo ve la situación, partiendo desde aquí a cinco años? Mira, nosotros estamos muy optimistas, principalmente el gobierno y nuestro actual presidente tiene todo el deseo de que esto se desarrolle. Sabemos que tenemos inconvenientes con lo que es la regularización y las tenencias de los títulos, el cual se le está buscando una salida y el gobierno ha tenido la parte gananciosa en todos los procesos legales que se han dado. Tenemos la fe en que esto se desarrollará pronto. Y es nuestro deseo y también el deseo principal de nuestro presidente de que esto comience a tener nuevas horizontes. Y es lo que desea el pueblo, porque el pueblo está cansado de esperanzas y todo. Pero yo creo, tú me dices cinco años, yo tengo fe, porque es que ahora mismo tú sabes que está el proyecto que están realizando ahí en la zona de Bauruco, que es un proyecto sumamente que le dará un realce a lo que será la zona. Y si se está haciendo una inversión tan grande, de gran magnitud, como dice, tendrá, como dicen, beneficiará a todo lo que es la parte completa donde estamos nosotros, que es el proyecto que se está haciendo ahí, que lo está haciendo Gonzalo Castillo. Es algo que va, yo considero que dinamizará lo que es la zona completamente. Y aquí nos salpicarán también lo que serán las mieles dentro de ese sentido. Bueno Santiago, muchas gracias por su tiempo, porque yo sé su tiempo está muy ocupado con su negocio. Gracias de nuevo, un placer. Gracias a todos ustedes. Gracias por la finesa de su atención. Y hablamos pronto, entonces muchas gracias de todo, mirando eso de Something Feels Wrong. Hablamos pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.